Para los jóvenes, miren quién tengo aquí. Buenas noches, gente. Estoy como este distinguido, estrella. Completo. Mierda a listos flores que tienes en el mundo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ayer hoy rompemos, que se rompemos. De aquí vamos a poner a la familia. ¡La euforia! Pues sí, un placer, un placer. No te dores nunca. ¿Por qué? No, pero está bien, está bien. No, pero está bien, está bien. Pero seguimos. Estoy en positivo y en vivo. ¡Ay, Dios! ¡Carlito, güey! ¡Carlito, güey, en la casa mía! ¡Bienvenciones! ¡Campate, güey!